...un bebé que lo estamos trasladando al noti porque se había golpeado en el interior del auto. Eso es lo que tenemos por el momento. Caleri, le robo 10 segunditos nada más. ¿Estamos viendo imágenes? ¿Esto es a la altura del shopping? No, no, no es a la altura acá. Casi sería sobre Alfonsina Storni. Sobre Alfonsina Storni, entre Alfonsina Storni y el Cóndor. Ah, bien, en las inmediaciones de la terminal. Ahora sí me queda claro. No identificaba la cámara que estamos tomando. Cuando el policía sabe los datos filiatorios, la edad... No, 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 no lo tengo. Los datos filiatorios en este momento tampoco los podemos dar hasta que no se notifique la familia. ¿Fue trasladado al hospital central? Al hospital central, central. En ese momento lo trasladaron. Bien, muchas gracias, comisario. Lo dejamos seguir trabajando. Muchas gracias por colaborar con esta información. A ver, una vez, ¿podemos volver a poner la imagen, por favor, para advertir a los automovilistas? Ahí vemos con claridad cuando hacemos zoom con nuestra cámara, se nos va de foco, lamentablemente. Ahí va tomando foco. Son larguísimas las colas de quienes egresan de nuestra ciudad capital. Para que ustedes se den una idea, esto es acceso este antes de llegar... Antes de llegar al nudo vial de Costanera y Vicente Zapata. El puente que lleva a la gente a Dorrego, si ustedes lo atraviesan por ahí por debajo, en la esquina sur... perdón, sigo, sur o este de la terminal, fue allí cuando este policía, persiguiendo a los delincuentes, fue embestido por un vehículo particular. El comisario Caleri no suministró datos como el nombre y el apellido de este efectivo policía por respeto, entendiendo que sus subordinados estaban dando aviso a la policía. La primera información suministrada por el director de la policía de Mendoza señala que el efectivo policial que participaba de esta persecución habría recibido heridas de gravedad y fue trasladado hace instantes, mientras nosotros hablábamos con Caleri, al hospital central. Afortunadamente queda a muy poco andar de este lugar que ustedes tienen en pantalla. Imágenes con una de nuestras cámaras, policía vial trabajando en la zona, ya la ambulancia ha evacuado a este efectivo policial. Estaremos siguiendo la información minuto a minuto.